El candidato presidencial, Melitón Arrocha, declaró con mucha tino y con mucho conocimiento jurídico, el abogado, de que no había ningún impedimento constitucional, aunque eso no se refería a Marta Martinelli. El presidente del partido País también declaró en ese sentido, mi amigo José Alberto Álvarez. Bueno, tú sabes que hay un amigo, nosotros siempre vamos a comer, que siempre da opiniones negativas, ¿no? Y me dijo, yo bueno, pero vamos a esperar que surta todo para saber qué es lo que va a pasar. Tú no puedes siempre adelantarte porque cada vez que nos da un pronóstico, nunca gana. O los pronósticos de su abogado. El tema es que constitucionalmente no hay ningún impedimento, ni ahora, ni después del 31 de octubre, cuando empieza el periodo de impugnación, no hay ningún impedimento constitucional para que doña Marta Martinelli sea la candidata a la vicepresidenta. Pero dame un datito, cuando ella fue candidata a vicepresidenta con Mimito Arias, ahí sí había un impedimento constitucional, porque ella en ese momento era la esposa de Ricardo Martinelli, que era presidente de la República. ¿Y no atacaron eso porque no les interesaba? No, sí lo atacaron y la corte falló cuatro años después de la corte, ellos perdieron, ¿no? Mimito perdió y perdió de amar. Cuatro años después, dice la corte, que la postulación fue inconstitucional porque ella era la presidenta, ella era la esposa del presidente en funciones, que era Ricardo Martinelli. Pero ahora no es el caso. Ricardo Martinelli no es el presidente, va a ser presidente, es candidato a la presidencia, ¿ok? Es un expresidente y la norma, el numeral 5 del artículo 193, es muy claro. Se refiere al presidente en funciones, no a un presidente que, un candidato que puede llegar a ser presidente. Ok, producción tiene unos videos y tiene, bueno, primero vamos a la vista, es que está, este fue el documento que tiró el Tribunal Electoral. Alejandro dice, resolución número 0108-0001-A mayúsculo 4 de octubre, 4 de octubre es hoy, del 2023. Eso acaba de salir. Sí, acaba de salir. Alma lo acaba de mandar. Este programa tal día, la licenciada Alma Cortés nos lo mandó, la Dirección Nacional de Organización Electoral considerando que mediante los formularios de postulación, tuvieron que hacer postulación física porque el sistema no dejaba entrar las postulaciones. Se habían hecho trampas. Que mediante los formularios de postulación, el partido realizando venta presentó a las 11 y 20 de la mañana del día 2 de octubre del 23, el lunes, la postulación al cargo de vicepresidente de la República para la elección general del 5 de mayo del 2024, que de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 103 del decreto 29, del 30 de mayo del 22, si la postulación cumple con todos los requisitos legales, el funcionario emitirá la resolución de admisión. Resuelve, admitir, primero... Repite, ¿qué dicen? Primero, admitir la postulación presentada por el partido realizando venta al cargo de vicepresidente de la República para la elección general del 5 de mayo del 24 y que detallamos a continuación. Nombre de la vicepresidente, Marta Isabel del Carmen Linares Brin de Martinelli. Nombre con el que aparecerá en la boleta de votación, Marta de Martinelli. Segundo, remitir copia de la presente resolución a la Secretaría General del Tribunal Electoral a fin de que se publique la visa postulación por una sola vez en el boletín del Tribunal Electoral. Tercero, señalar que contra la presente resolución cabe el recurso de reconsideración. Y se me voló la tonta. Ante el juzgado administrativo, el doctorado, entre los tres días, hable siguiente a la publicación en el boletín del Tribunal Electoral. ¿Quién puede reconsiderar? ¿El que perdió? Aquí no hay nada que reconsiderar. Aquí no hay nada que reconsiderar. Entonces, Alejandro, tenemos dos videos, uno de Ricardo, uno de Marta. Productor, por favor. Apoyando a la democracia, porque esto se trata de la democracia y que el Tribunal Electoral, que es el garante de llevar unas elecciones limpias, cumplan las reglas. Porque quería mencionar aquí que cuando yo fui candidata a vicepresidenta en el 2014, antes de postularme, nosotros hicimos una consulta al Tribunal Electoral y me dijeron que sí, y por eso es que yo corro con mis mituarias. O sea, nosotros no estamos aquí para violar ninguna ley ni hacer nada que no se pueda. O sea, hasta el día de hoy no se ha tenido ninguna respuesta por parte del Tribunal Electoral, nada oficial. Bueno, ya nos comunicaron que van a aceptar mi postulación, así que estamos muy contentos. Pero esto no se termina, esto todavía sigue, porque se pueden dar, ¿cómo se dice?, impugnaciones que solicitamos que deberían ser de una vez que ya la postulación la suba para que cualquier impugnación entre de una vez y no esperar hasta el 31 de octubre, sino que ya se dirima este, este, eso sería lo ideal para todas las candidaturas, no solamente para la mía. Señor Martinelli, ¿qué pudo haber pasado cuando...? Hombre, este es el preluido a una trampa, porque metieron la cédula de Marta y enseguida salió rechazada. ¿Qué me hace pensar a mí que los resultados que van en el día de la transmisión de datos, el día de las elecciones, el 5 de mayo, van a ser los que son? Aquí hay un gato encerrado por algún lado. Yo, y la ley electoral es extremadamente ambigua, y ahí por forfeit quieren sacar a uno para meter a otro, para que quede un solo candidato. Y no es el candidato del gobierno, es un candidato de la oposición. Y aquí hay un magistrado, allá arriba, que está patrocinando a ese candidato. ¿Esa admisión se mantiene todavía ese nivel de desconfianza ante esa próxima contienda electoral? Mire, yo en el magistrado de Coffey no confío en nada, en nada, para nada. Y él, verdaderamente, él es el encargado del plagel, él es el encargado de esto, él es el artífice de todo este presagio de una trampa que viene. Y él va a tratar de sacarla ahí, va a tratar de sacarme a mí, va a tratar de sacar a otros, porque él está promocionando a su candidato, que tiene relaciones personales con él y su hijo y la hija, yo no sé. Y el magistrado Valdez debe declararse impedido en todo lo que tenga que ver con Marta y conmigo. No puede participar, porque él está totalmente parcializado. Parece que todo este rechazo motiva aún más a que sigan simpatizantes, apoyándolo, vienen de distintas provincias. Sí, vamos a seguir protestando y haciendo lo que tengamos que hacer para que se respete esta candidatura. Para que aquí, hoy escuché a unos candidatos y decir, ¡Ah, eso se arregla en el Tribunal Electoral o en la Corte Suprema! Porque aquí verdaderamente, si es así la cosa, aquí hay personas que ni siquiera son panameñas y están ahí corriendo para presidente de la República. ¿Qué se espera en los próximos días? Bueno, yo espero que se respete la ley, que sigamos trabajando, que el pueblo panameño sea quien decida quién el 5 de mayo es el que va a ocupar los destinos del país y que sea lo más ordenado y lo más democrático posible. ¿Piden una campaña justa ustedes de cara a todo esto que ha pasado? Claro, es una campaña justa y que el pueblo panameño decía, sea cual sea el resultado, independientemente de quién gana o quién pierda. ¿La credibilidad del Tribunal Electoral ante esto que está pasando? Yo al Tribunal Electoral, especialmente al magistrado Valdés, nada más, no le tengo ninguna credibilidad, porque él está totalmente parcializado. Puede ser, vemos situaciones como las que se están dando en Guatemala, ¿no? ¿Pero cómo va que estas situaciones se puedan dar acá en Guatemala? Mire, Panamá es una copia de lo que va a pasar en Guatemala si el magistrado Valdés sigue influyendo, influenciando y manipulando el Tribunal Electoral. Él manipula todo aquí. ¿Un mensaje a la cantidad de simpatizantes que se encuentran en Guatemala? Que vamos a defender la candidatura de Marta hasta el final, porque Marta va a ser la candidata vicepresidenta del partido realizando metas. ¿Y la Marta, un mensaje también a las mujeres, no vemos muchas mujeres que están apoyando a la candidatura? ¿Qué les puede decir? Sí, mira, el mensaje es que el Tribunal Electoral haga su función, sea el garante de que tengamos unas elecciones libres y que el pueblo confíe en ellos, porque ¿qué ganaron con lo que hicieron? Al final me admitieron, ¿y por qué actuaron así? Esa es la interrogante que tenemos, ¿por qué empezaron con el pie izquierdo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen las cosas como dice la ley electoral? Entonces, eso es lo que yo pido. Lo único que queremos es que los candidatos que vamos a elección popular, que sea el pueblo panameño el soberano que elija, y que los votos se cuenten y se proclame el presidente ganador, no que aquí vengan por porfit y vamos a ir sacando los candidatos para que quede uno o dos, eso no. Bueno, retornamos acá, Alejandro, ¿qué te pareció la opinión de Marta? Bueno, este programa tiene la primicia porque esa resolución solamente la tenía Alma Cortés, así que somos los primeros en tirar la resolución donde hay un dato importante en esa resolución, dice, así aparecerá en la boleta de votación. O sea que ya esta candidatura está en imprenta emitiendo la boleta donde aparece Marta y Ricardo como candidato a presidencia y vicepresidencia. Ahí me escribieron, el recurso de reconsideración es para nosotros, si hubiese sido adverso, ¿qué vamos a reconsiderar? Si la resolución dice lo que nosotros queríamos, que es admitir la postulación, así que ahí nadie va a reconsiderar en el partido realizándome. Bueno, por otro lado, en el caso de Odebrecht, Alejandro, se decidió suspender la audiencia porque es lo que en derecho corresponde. Este caso ni siquiera debe estar caminando, mucho menos el caso de Univisner, porque las mismas jueces y los que han estado manipulando la justicia saben que estos dos casos violan el tratado de extradición, violan el principio de especialidad. Estos son casos que no tienen razón de existir. Entonces, se fue, no hay fecha allá, eso ya lo mismo debe pasar con el otro. Una cuestión de pruebas, eso lo cajonero, pero realmente estamos entre dos ilegalidades en esos dos procesos. Esta candidatura tiene que fluir, tenemos que ir a la votación del pueblo panameño quien debe decidir quién va a ser el presidente de la República de Panamá. Por las encuestas y lo que hay hasta el momento, el presidente galopante se llama Ricardo Martinelli y su vicepresidenta Marta Linares de Martinelli. Alejandro, los saludos. Quiero enseñarle aquí cómo lo anoté y cómo cayó una llovizna. Se borraron. Se borraron. Recuerdo dos nombres solamente. Por supuesto, doña Marta Martinelli, nuestra candidata a vicepresidenta de la República por el partido realizando metas que hoy superó un posible fraude electoral y su postulación tan firme. Y al señor Eduardo Martinelli, que vive en PC, que ese me ha llamado varias veces para que yo lo saludara. Y el resto de las personas, lo lamento, se borró con la lluvia toda la lista de personas que tenía para el día de hoy. Bueno, yo inicio los saludos con para Oliver Gómez, para Milar, Hanson, Mike Hanson hasta Denver, Colorado. A Julio Tain, mi gran amigo, que está en Houston, Estados Unidos. A Gilberto Mendoza, que está en Colombia. Y a Chilly Castañeda, Jessica Canto, José Manuel, mi ahijado, Juan Castañeda, su esposa, Kimi, JJ, a Lulu Martinelli, hasta los Estados Unidos, Miami. Este, a Barton, a Grupo Jarún, la venta de los carros. Y a todos y cada una de las personas que todos los días me paran en los restaurantes donde vamos a desayunar, almorzar y cenar. Y en los moles donde caminamos muchas veces, que llegan y nos dicen, estamos con Ricardo Martinelli, gente del PRD, gente de otros partidos políticos que se nos acerquen y nos dicen, nosotros queremos que Panamá avance, vamos a votar por Ricardo Martinelli. Y los esperamos el próximo miércoles, en este subprograma, donde siempre tenemos la verdad, docencia. Me decía un fiscal que me encontré en el sistema acusatorio, un gran amigo, digo, Roniel, sigan dando docencia en esos programas que ustedes hacen, porque lo hacen muy bien. Gracias a todos y hasta el próximo miércoles.